Noel, estoy feliz por algo. No pudo viajar a Argentina. Y eso me pone muy, muy contenta. Resulta que las ratas macristas habían inventado un plan, habían urdido un plan para que el pobre caballero no pudiese ir la derecha neofascista y qué sé yo cuántas cosas más. Y Patricia Bullrich le contestó, muy cortito, no pudo tocar el suelo argentino por narco, nada más. No porque inventaran un plan las ratas del macrismo. Bueno, y volviendo a la CELAC y, como es que dijo Alberto Fernández, que presentaba, daba por iniciada la Cumbre de las Américas. Y después, cuando le preguntaron por Maduro, dijo, no sé por qué Chávez no viene. Y porque está muerto, caballero, por eso no viene. Bueno, no importa. Con esto de CELAC, ahora Brasil propone a Uruguay fortalecer al Mercosur, aliarse con China. ¿Qué hay con todo esto? Bueno, eso está en el marco dentro de la gran vuelta que está dando Occidente, que les hemos comentado más de una vez y nadie le presta atención a esa realidad. Pero vamos a un puntico. Maduro no pudo viajar a Argentina. Y como que bueno por Argentina. Pero todo esto, viajando o no, que se beneficia a Maduro. Y es importante tomarlo. Porque ese discurso que Petro enárboló, no puede tener un proceso de transición con un hombre que esté siendo perseguido internacionalmente. Entonces, esa jugada valida el discurso. Por lo tanto, hace que el juego de ir eliminando sanciones se haga más acelerado. Entonces, es muy importante que cuando uno se encuentra en este tipo de trampajaulas, el que instaló la trampa, en este caso el proceso revolucionario, sabe, sabe, que no importa lo que tú hagas dentro de la trampa jaula, él sale beneficiado. Esa es la gracia. Esto es muy importante entenderlo. Porque el manejo del hecho de que él se puede sentir mal, porque pesa sobre él un cartelito que dice se busca, no permite el desarrollo de la nación. Hasta eso lo va a llevar Petro. Para eso están. Haciendo eco de todas y cada una de esas mentiras, de todas y cada una de esas falsedades. De una manera ya estructurada y organizada. Ok. Hay un punto que es muy importante dentro de ese juego de la CELAC y el manejo con China y todo esto. Algo que constantemente hemos explicado que eso está sucediendo y se niega, ¿no? El avance de China y Rusia en Latinoamérica. Hay un punto que quiero tocar también grande. Me parece que vamos a llegar aquí a dos lugares. Vamos primero al punto económico de algo que fue muy importante dicho en este encuentro del CELAC. Que es el apuro que tienen por una moneda única. Y aquí la importancia de entender política, entendiendo dentro del marco ideológico la política. Porque muchos de mis amigos liberales están muy de acuerdo con esto por quitarle al banco central la moneda. Y se van simplemente al hecho económico de que era una moneda como el euro. Y se centran en ese mar de pendejadas. No se dan cuenta de que están avalando un concepto impulsado por el Foro de Sao Paulo. Simplemente. Entonces ya, por eso es que es tan importante entender la política desde el punto de vista ideológico. Y entender por qué, en lo particular yo me defino derecha. Lo entiendes las libertades económicas. Las respetas las libertades económicas. Impulsas las libertades económicas. Pero entiendes lo que es la política. Entiendes que si esto es patrocinado por la estructura del Foro de Sao Paulo, no tiene un fondo positivo. Tan sencillo como eso, no vas a discutirlo más. Entonces, tu posición lógica es negarte en ningún momento darle ningún tipo de aval a ese tipo de acción. Porque va a ir en contra de tu soberanía. Va a ir en contra de tu país. Va a ir en contra de tu población. Y al final va a ir en contra de ti mismo. No les da la cabeza. Se llenan el festival de pendejadas y no les da la cabeza. Y eso es algo muy grave y es algo que tiene que hacer que la gente aprenda a pensar, sobre todo en la sociedad. Aprende a distinguir qué es la política, misión de política, la noción de Estado. Y qué es las parcelitas. Que el que nada más se define como liberal, el que nada más se define como nacionalista, el que nada más se define como conservador. No. Entender lo que significa un Estado. Para eso hay que entender una noción completa de cada uno de los factores que alteran o benefician a la población. Benefician a ese Estado. Entonces, eso es un punto que quería dejar claro con respecto al juego de la moneda hoy. Vamos a avanzar con este empuje hacia China. Y traemos a China y a Rusia. Eso lo hemos hablado más de una vez. Como están todo este tipo de estructuras funcionando. La estructura china con el concepto de la franja y de la ruta. Hemos hablado también de toda la visión adicional que China le está metiendo desde el lado del Pacífico. Hablamos mucho sobre los BRICS. Hablamos mucho sobre la recuperación de Shanghái. Pero vamos a la otra parte que en Venezuela también es totalmente obviada. Aquí no se le para mucho a nada de esto. Y esta semana salió un reporte hecho por José Gustavo Aroche. Saca un informe sobre el hecho de la presencia militar de Rusia y China en Venezuela. Es algo que hemos conversado en cualquier cantidad de ocasiones. Y que en mi país todo se queda en chiste. Dicen la chatarra rusa. Hay cosas de esas y no entienden qué es lo que se trae. Qué es este tipo de procesos. Qué cantidad de cosas vinculan. El informe que si bien es interesante. A mi parecer tiene dos puntos muy completos. Y dos puntos que hemos atacado mucho aquí. El primer punto que está por fuera es que ahí se analiza China pero no se analiza Irán. Y el otro punto es que se enumera mucho el armamento. Pero no se enumeran dos de las cosas que son más interesantes. El distinto armamento que el chavismo ha comprado y instalado en Venezuela. Que son los radares de alerta temprana chinos. Y la combinación con los sistemas de defensa aérea. S-300 que está en Rusia. Entonces cuando hablábamos hace tiempo sobre la preocupación que había en Colombia. Cuando Colombia todavía no estaba en manos de Petro. Sobre acciones militares no venezolanas en territorio venezolano. Y la preocupación que tenía, si mal no recuerdo un senador. Sobre lo que estaba sucediendo en estados fronterizos venezolanos. Hablábamos que eso. Que presencia rusa, que presencia china. Que mucho de lo que se estaba manejando ahí eran este tipo de radares de alerta temprana. Que también facilita mucho el negocio del narcotráfico. Entonces, es muy bueno que el país vaya entendiendo esta realidad. Porque aquí todo se toma chiste. Aquí todo el mundo está jugando a las elecciones, a la fantasía de la fiesta democrática. Cualquier cantidad de pendejadas que no tienen nada que ver con todo lo terrible que estamos viviendo. En cuanto a ese hecho, a esa lógica de sociedad con los socios habituales en este tipo de procesos revolucionarios. Desde el principio hemos ido conversando y advirtiendo sobre el hecho real de lo que significa eso. Y la situación de que somos cabeza de playa en una guerra multidimensional contra nosotros. La parte real de la guerra, también Venezuela es protagonista. Frente a un hecho, mañana, que escale situaciones que lleven a un enfrentamiento bélico ruso-norteamericano. Venezuela pasa a ser un objetivo, gracias a que mi país irresponsable ha tenido trato democrático. Con un proceso criminal, biológicamente, como Chavismo. Y entonces eso tiene que llamar de alguna manera al país a entender el grado de lo delicado de lo que estamos viviendo. De alguna manera, el país tiene que entender que por no haber hecho justicia como se debía, por no haber castigado a un criminal como Hugo Chávez en el 92, por no haber castigado a la guerrilla en los 60 y 70, y de hecho cada vez más espacio de cuerpo político, por no poder castigar a estos criminales como Rodríguez Torres. Esa ausencia de justicia nunca nos va a permitir construir nación. Porque no estamos sembrando nada sobre bases sólidas, simplemente fango sobre fango. Y hoy, eso se puso tan denso, tan peligroso, que nos encontramos en esta realidad. En una realidad que te habla de ese punto. Eres cabeza de playa, no solo en la guerra multidimensional, sino en ese punto de ese tipo de guerra. En la parte bélica de la misma. Entonces, es un asunto que tiene que terminar de preocupar a venezolanos. Dejar de pensar en tanta payasada y terminar de comprender la grave situación en la que nos encontramos. Entendiendo la grave situación en que nos encontramos, podremos ir avanzando sobre el instrumental necesario para poder poner fin a este cáncer. Y sobre el tratamiento necesario para poder rehabilitar a Venezuela. Si no entendemos esas realidades, simplemente no vamos a avanzar. Hay que entender esa realidad precisamente dentro de ese marco de que son gobiernos del Foro de San Pablo. Toda esa estructura del Foro de San Pablo es una estructura revolucionaria. Que tiene un concepto en su cabeza realmente enfermizo contra Occidente, contra su libertad, contra lo que debería ser su naturaleza. Tiene un concepto político-ideológico que es antinatural. Saben procesos igualitaristas y cualquier cantidad de pendejadas de esto. Tienen un proceso de un accionar criminal constante. Porque se basan en el propio accionar revolucionario externo, donde lo que importa es la revolución. Y si aquel se murió de hambre, o hay que matarlo de hambre o a plomo, si es en pro de la revolución, es válido. Y eso es así siempre. Es una sola costa. Y hoy nos encontramos en estos maros de gobiernos del Foro de San Pablo. Que sabemos qué es lo que hacen. Sabemos qué es lo que buscan. Y en el caso venezolano nunca se ha hecho justicia a ese planteamiento. Ese planteamiento criminal ya ha llenado de sangre la historia venezolana. Y nos pone en un riesgo increíble como país.